A todos ustedes, bendiciones. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio de Liberación Cristo Libera. Vamos ahora aquí a hacer una entrevista al hermano y pastor, hermano, amigo y pastor Oscar Castro de Chile. De Chile, este es un pastor que haría muchos años, incluso en liberación, muchos años de liberación, y usted va a escuchar sus palabras como él ante Eras, ante conocerte el ministerio, una forma en que Dios nos usa, cómo practicar la liberación, muchas cosas el hombre va a comentar ahí. Cuente, hermano, pastor, cuente de su vida, hermano, cuénteme. Bueno, hermano, yo hace 25 años que soy cristiano, que conozco a Jesucristo, y sirvo al Señor hace 14 años, en el área de la liberación, y obviamente hacíamos una liberación en forma tradicional, por decir algo, donde normalmente llamábamos a los espíritus así al azar, obviamente que muchas veces el Espíritu Santo nos dirigía, pero yo me daba cuenta que la liberación no era muy efectiva, ¿eh? La gente rápidamente pasaba un tiempo y volvía nuevamente a demonizarse, y estábamos siempre en lo mismo, en lo mismo con ellos, hasta que, por la gracia del Señor, conocí el ministerio del pastor Roger Muñoz, Cristo Libera, internacional, y de hecho no ha servido mucho, porque el Señor lo usa a él, le da un discernimiento especial, él tiene su día dedicada al ministerio de liberación, entonces yo empecé a observar su ministerio, a ver sus liberaciones, a aprender ahí, me fui capacitando, porque él tiene a su vez un, tiene ahí en su ministerio un canal de televisión, donde él invita a los pastores, a los hermanos, a capacitarse, ¿no es cierto? Y efectivamente yo empecé a hacerlo así, sentí el Señor hacerlo, siempre buscando, digamos, mejorar para el Señor Jesucristo, hacer un trabajo más eficiente para él, porque él nos ha llamado a esto a servirle, y obviamente él quiere que su pueblo sea libre, y agradezco al Señor por este ministerio, porque nos hemos dado cuenta que las liberaciones son realmente efectivas. Sin ir más lejos, el miércoles pasado, hice una liberación a una mujer que llegó a la iglesia ahí, y normalmente yo hago una liberación generalizada a toda la gente que está ahí, y cuando alguien se manifiesta en forma especial, yo la atiendo en forma particular, digamos. Y esta mujer fue liberada, y realmente ella me decía después, nunca me habían practicado una liberación tan, tan profunda, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a trabajar con ella, a primeramente, a llamar al espíritu reinante ahí, el hombre, el espíritu gobernante ahí, y se presentó un principado, obviamente él sacó todo su reino, todos sus demonios, todos sus espíritus, él se quedó hasta el final ahí, inmediatamente se le pregunta a ese espíritu, porque ellos hablan, son inteligentes, y se le pregunta si hay algún otro reino, dijo que sí, inmediatamente le preguntamos a ese espíritu si el reino que estaba ahí era mayor que él, y dijo que sí, que el otro tenía más autoridad, entonces inmediatamente le pedimos a ese espíritu que se hiciera a un lado, llamamos al otro reino, en el nombre de Jesucristo, él se manifestó, y le preguntamos ahí quién confirmara ante el torno de Jehová Dios, de que efectivamente era tal espíritu, y que tenía más autoridad que el otro, él respondió que sí, entonces inmediatamente le pedimos que sacara al espíritu anterior que estaba ahí, el cual ya había sacado a todo su reino, y obviamente él sacó todo, después, posteriormente él sacó todos los demonios que estaban bajo su reino ahí, y la mujer fue liderada, y obviamente al final él se fue, previa, pregunta si haría alguno de su reino más, y dijo que no. Fue libre. Y él lo confirma ante el torno de Jehová Dios, porque no sabemos como cristianos que delante de la presencia de Dios no se puede mentir, y los demonios también lo saben, porque ellos son espíritus, están delante de la presencia de Dios, ellos conocen eso. Entonces, como le digo, para nosotros, para mí especialmente, hemos visto liberaciones muy efectivas, donde yo escuchaba testimonios de hermanos que han recibido liberación en Estados Unidos, con otros ministerios, y me han dicho, Oscar, nunca yo he tenido una liberación más profunda, más acabada que de la forma como estamos orando ahora, para la gloria del Señor Jesucristo, ¿no? Porque todo lo que se hace es para la gloria del Señor, es glorificado siempre, así que yo realmente agradezco este ministerio, he aprendido bastante, y tengo 14 años en este ministerio de liberación, pero realmente me he dado cuenta que en este tiempo el Señor se ha glorificado mucho más, más profundamente, que el Señor está dando nueva estrategia a su pueblo, porque Él quiere que su pueblo sea liberado. Todos sabemos ya, aún los demonios incluso, ellos manifiestan que la ganía de Jesucristo está cerca ya. Muchos demonios me han dicho a mí, el viene, está cerca, incluso algunos demonios me han dicho, me estoy quemando, el Jesucristo viene. Entonces yo realmente hago un llamado a los pastores en general, en Chile, en las demás naciones, que estamos sirviendo a Jesucristo, y vemos a nuestro pueblo atado con enfermedades, depresión. Lucas 4, 18, donde Jesucristo dice ahí, que Él vino a través de las buenas nuevas, obviamente el Evangelio, que es lo más importante, pero también nuestro Señor dijo que Él venía también a libertar al cautivo y quebrantar al corazón. Entonces la liberación es una realidad profunda, importantísima. Así es. Amén. Eso yo le podría decir a grandes rasgos, Pastor, no sé si usted quiere hacer algo. Sí, gracias por su comentario. Ahora en Pastor, usted como Pastor, lógicamente le preocupa que sus ovejas pues estén bien ya, lógicamente. Claro. Y no solamente la oveja de usted, sino la oveja de los otros pastores que están en Chile o del mundo entero. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido la, la aceptación o la, que han dicho los otros pastores cuando usted le ha tratado de decirles que la forma que dio, que la forma de esta forma de liberación, usted ha encontrado alguna aceptación o oposición que ha pasado ahí, incluso con su congregación en la forma que estamos haciendo, ¿ha habido o al principio o hay todavía algo de fricción al respecto? Claro, mire, Pastor, hace la semana pasada me llamó un pastor de una denominación aquí en Chile, que son las asambleas de Dios, tenía un caso de liberación en una sobrina de él, y nos juntamos, vino a la iglesia, acá nos juntamos el martes pasado, de la semana pasada, y le hicimos una liberación a ella, y él realmente me dijo a mí, me manifestó que él quería aprender, que necesitaba saber más, que le haya hecho una liberación, pero no le haya resultado, entonces, obviamente, el pueblo de Dios necesita saber más de liberación, la información, se la hicimos llegar a él, toda la información del ministerio, ahora obviamente él tiene que responder a eso, ¿me entiende? Y con respecto a la congregación mía, cuando, efectivamente, cuando empezamos con esta nueva forma de orar, liberación, hubo resistencia en algunos hermanos, eso pasa, ¿no? Porque hay hermanos que siempre están quedándose con el pasado, entonces, pero ellos se dieron cuenta que la forma como yo estaba orando era más efectiva, ¿no? Ahora poco a poco, poco a poco, ellos van aprendiendo ya, algunos están, aun cuando algunos, los más antiguos así todavía resisten un poco, pero ellos se dan cuenta que la gente me está pidiendo que ore yo por ellos, ya como que quieren que todos, todos quieren que yo ore por ellos, ¿se fijan? Claro. Entonces, indudablemente que el Señor tiene que tocar esos corazones, tampoco podemos obligarnos a ellos, y hagan lo que estamos haciendo nosotros, les enseña, les sugiere, y lo están viendo ahí, pero en definitiva es el Señor a través del Espíritu Santo que tiene que poner en sus corazones, pero la mayoría de los hermanos ya han aprendido la forma como el Señor nos ha mostrado usando al pastor Roger Muñoz, que es un hombre cuya vida está consagrada 100% a servir a Jesucristo en el área de la liberación, ya ha puesto esa carga en su corazón, y eso nosotros lo vemos, y sabemos que Jesucristo se está, él lo quiere que se haga así, ¿no? Amén, de hecho sí, es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Ahora bien, hermano, que estamos viendo esta entrevista, el hermano pastor Oscar, él es el coordinador de Cristo Libera en Chile, en Chile el Señor lo colocó como coordinador ahí en ese país, así como hay otros coordinadores en otros diferentes países, así que si ustedes necesitan ayuda cualquier cosa ahí, con mucho gusto, él los puede atender a ustedes, ahí tiene su página de Facebook, o con el CIC, pone Cristo Libera Chile, aparece enseguida la información, toda la información de él. Hermano, y cuénteme, ¿qué ha dicho su familia al respecto? O sea, ha habido en respecto con ellos, ha habido también un conflicto, porque a veces el enemigo se levanta es por la propia familia, pasa muchas veces, y en su caso particular, porque esta forma, esta forma de liberación es bíblica, porque Jesús, Jesús lo hizo con el demonio cadavero, porque la gente dice, no, es que no puede hablar con el demonio, nosotros no hablamos con el demonio, nosotros lo interrogamos, lo interrogamos para que sea libre la persona de todo su demonio, incluso los familiares, vecinos, que tengan, porque ellos reparten el demonio en todas partes. ¿Cómo ha dicho usted? Claro, mire, Pastor, efectivamente, sabemos que es así, entonces yo, cuando, la forma como estoy orando, tengo el respaldo bíblico, como dice usted, porque la enseñanza tradicional era que uno no debería hablar con los espíritus, ¿no? Pero mi señor lo hizo, le preguntó al gadareno cómo se llamaba, sabemos que Jesucristo era Dios, es Dios, él sabía cómo se llamaba, pero yo entiendo que lo dejó para que nosotros aprendiéramos eso, ¿no? Así es. Y de la misma forma, cuando le preguntamos a una persona a usted, ¿qué tiene usted? ¿Qué está pasando usted? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué le está sucediendo? Jesucristo también, cuando hizo la liberación a ese joven que le salía espuma por la boca ahí, que el demonio lo tiraba al fuego, él le preguntó al papá, ¿qué tiene? ¿No es cierto? Entonces son enseñanzas para nosotros, y la estamos aplicando, y vemos resultados afectivos, positivos, y como usted bien dice, hay más de mil videos en YouTube, y también nos nosotros en cada país tenemos videos nuestros, liberaciones que estamos haciendo, que testifican que realmente es una liberación efectiva, y que el Señor Jesucristo está respaldando eso. Con respecto a mi familia, la verdad las cosas que yo no tuve mayor problema, porque ellos, como estaban acostumbrados a la liberación, mi hijo, mi esposa, y han visto obviamente los resultados visuales, cómo la gente se manifiesta, se lidera, así que ellos no tienen ningún problema en aceptar que oremos de esta forma. Oh, wow. Así que con mi familia, gracias a Dios, porque como yo ya tengo una trayectoria de liberación, a lo mejor si hubiera sido un pastor que recién estoy aplicando la liberación, no sé, pero ha sido buena, efectiva, y para nuestros hijos ha sido realmente buena. Un momentico, pastor, un momentico, pastor, aquí tendrá que tener más telefones. Bueno, gracias a Dios que ya usted estaba ya en el área de liberación, y cuando usted, y su familia, lógicamente ya estaba acostumbrado a eso, y ahora cuando entró, pues la, usted conoció esta forma también de liberación, pues para su familia no le fue en ninguna clase, no le fue extraño a esto. Muy bien, muy bien. No, hermano, la verdad que la gente no sabe estas cosas, pastor, la gente no sabe estas cosas, el pueblo de Dios no sabe estas cosas, por eso es importante difundir esto de toda forma, de toda forma, para que que da conocimiento a la gente y pueda ser libre, enferma, la gente está enferma, y claramente lo dice Jesucristo en su palabra, que ciertamente, la palabra de Dios dice en su palabra, la palabra de Dios lo dice claramente, que ciertamente llevó las enfermedades en la cruz del caballo, le llevo por su herida y hemos usurado, sanados, pero aceptan la, aceptan como si fuera, como si no fuera verdad eso, de verdad, de verdad. Bueno, gracias, hermano, pastor Oscar. Ahora bien, usted ha tenido, ahora bien, yo tuve una experiencia con su hija, es importante que, vamos a hablar aquí algo aquí, que suele suceder, dice la palabra de Dios que no hay profeta en su profeta de raíces de Jesucristo, que todos los mismos, los suyos no creían, y ha pasado, no sé, ha pasado, incluso en mi caso también pasó de usted, que su hija, eh, usted practicaba liberación, y nada que ver, no pasaba nada, tremendo, y eso, y eso, y eso también pasa a mí con mi mamá y familiares, ya le hago para la liberación, así, más y más, mi esposa, y nada, no se practica nada, tremendo, pero entonces su hija, y tenía un problema tremendo, ella, entonces, yo la administré, y se manifestaba un asunto, y fue libre, gracias al señor, lo tremendo las cosas que pasan, pastor Oscar, claro, pastor, eso pasa, ¿no? Como le decía, este pastor que nos vamos a juntar este miércoles, que él viene del sur, él ministró a su esposa, pero me dice, me dice, parece que no quedó a todo bien, quiere que se la haga yo, porque, yo mismo le decía lo mismo, nadie es profeta en su tierra, ahora con el caso de mi hija, pastor, ella, ella en la, la forma grande suya, porque ella, ella descubrió este ministerio, ¿me entiende? Ah, ella fue, ah. Yo a través de ella, a través de ella, le conocí a usted, entonces, ella le conocía, le seguía, aquí, allá, y me hablaba del pastor Roy, y yo ahí nunca la escuchaba, porque estaba ocupado de mis cosas, y pensando que yo tenía la mejor forma, ¿me entiende? De orar. Entonces, pero siempre hablaba del pastor Roy, el papá, sus videos que hay hasta que un día, obviamente creo que desde el señor eso, tomé la decisión y me puse a revisar, y me pareció bien, todos los videos que estaban ahí, los resultados maravillosos. Entonces, ella me dice siempre, papá, gracias a mí, conociste al pastor Roy, conociste a este ministerio, siempre me lo dice, ¿eh? Así que ella quiso que usted la ministrara, y fue bueno para ella, obviamente. Wow, yo no sabía, para esa parte no, 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 no acordaba, ¿eh? Interesante. No, no, si así fue. Interesante. Bueno, vamos a gracias al señor por eso, hermano, y sigamos por delante, así que, hermanos, también esta, esta entrevista, los esperamos acá siempre, en este mismo canal, el canal de televisión Cristo Olivera, eh, para que usted siempre, eh, adquiera conocimiento más sobre liberación, incluso va a la página internet, ahí mismo que está en canales, ahí se encuentra la conferencia, para que usted pueda verla y descargarla y repartirla a su gente. Muchas gracias, pastor, Dios lo bendiga, hermano, ¿ok? Bendiciones. Ok, pastor, agradecido, gracias por la entrevista, ¿no? Bendiciones para usted también. Bendiciones, hermanazo.